El año pasado recibió mensajes amenazantes para pagar cupos. O sea, a lo que quiero llegar es que en este país el empresario, el ciudadano de pie, no tiene ningún tipo de seguridad. A eso me refiero, que yo a pesar de que he hecho esas denuncias y ahora me las pidieron, obviamente yo se las doy porque en fin. ¿Por qué? Porque en fin, porque tú sabes, como para ahí sí pasa algo, pero hasta el día de hoy, todas las denuncias que he hecho frente a estos delincuentes que me han amenazado y que me han puesto granadas y me han apuntado como armas de guerra, hasta ahorita ni resto de esa gente.